...que vamos a ver, atentos, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene... ...se llama la boleta señores, atentos en la caja metálica... ...atentos sobre la jugada, Junior Donaspa... ...de lo chingón, chingón, aquí viene la boleta señores, les presento... ...este es el Junior Donaspa, va colgado, va colgado, a diente de derecho, muchachos... ...no importa que sea por las goles, cuidado, les envío, adiós a los papás, a los papás, a los papás, a los papás, a los papás... ...el Junior Donaspa, señores... ...que van colgado, a dientes de derecho, muchachos... ...no importa que sea por las goles, cuidado, les envío... ...a los papás, a los papás... ...de la escena de la escena de la escena... ...el Junior Donaspa... ...y fortaleza... ...y fortaleza... Gracias por ver el video.